La calle mire cuánto vale es 7 dólares 7 papá eso es lo que pasa al horno ahí viene Eli no porque mire te jala en Amazon se consigue por lo menos se consigue en Amazon porque mire aquí es moliente mire usted que nombre bien raro que será este tela o no no joda tampoco se pase aquí como que está el arroz en esta área familia familia buenas buenas como que no es el arroz que yo uso mi amor no ay anda mi corazoncito andamos en compra de la venta vea mi amor son pocas las cositas que que nos saltan mire ese la calle a ver a ver que será aquí como que está el arroz el arroz que yo uso este 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 mire este mire 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 cuántos platos de arroz hay y cuántos hay de no me alcanza este ya ve la grande échala ya mi viejo ya sabe para 10 libras 10 libras trae vean ah pues en lo que abren allá en los camarones vamos a ir a buscar miren el aceite que caro esta gente mire esta 30 papayas bueno aquí estamos familia ya fuimos de compra como ustedes vieron fuimos de compra yo iba así miren así de envueltita iba yo miren miren así miren miren bien pispiris ahí va porque pues afuera está frío y hay que cuidarse gente hay que cuidarse porque si no se cuida uno nadie va a venir le va a decir te voy a cuidar así es que uno hay que cuidarse miren ay 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 mi gorrito me calienta mucho ahorita voy a lavar un poco de de camarones porque para el día de mañana tenemos venta de camarones y de enchiladas mexicanas obviamente verdad yo las hago como una personita mexicana me enseñó pero obviamente que ellos tienen su toque mexicano muy bueno van las mías yo sé que me van a quedar buenas pero pues jamás como las que hace las que son preparadas por manos mexicanas verdad verdad que sí familia veje miren eso es lo que pasa que cuando uno sale con gorro con suéter y toda la cosa nombre uno termina todo chirizo poner nuestra respectiva malla verdad estas malla como que son muy pequeñas voy a tener que encargar otras más grandotas nadar nuestras manos nuestras manitos y vamos a este aquí está todo el camarón que voy a lavar uno por uno voy rajando yo porque yo los hago rajaditos para limpiarlo bien sacarle el intestino y que me queden calidad bueno miren aquí tengo ya los camaroncitos bien lavaditos papá miren miren nada de intestino miren uno por uno y son ocho libras las que hay aquí aquí hay ocho libras de camarones así es de que ya terminé de lavarlo los estoy escurriendo y aquí lo que lo que traje no este teléfono este teléfono no este este no no se mueve mi amor para las enchiladas voy a ocupar de este queso gente de este queso miren de este voy a ocupar la lechuga tomates queso corteja este no cilantro espero les guste la verdad voy a ocupar de este aparte de este y voy a ocupar chile chipotle traje una así ve y otra que son unos chiles así entero esto también lo voy a ocupar y más mechuga verdad vamos a poner todo esto aquí ay las tortillas porque las tortillas porque esas enchiladas yo las voy a hacer al horno en el horno las voy a meter espero el día de mañana poderles poderles grabar como me quedo el las enchiladas a veces paso bien ocupada verdad con la venta pero pues aquí va a estar mi amor ojalá me me quede el lugar de de hacerles un videito verdad y mostrarles como me quedo lo que es la venta de los camarones y la venta de las perdón enchiladas mexicanas con respeto como dije verdad no no quiero decir que me van a quedar buenas porque no son hechas por manos mexicanas verdad pero lo voy a intentar le voy a poner mi sazón mi sabor mi y el amor con el que yo cocino para mis clientes verdad así es de que muy feliz porque sería viejo sería la primera venta del 2024 verdad sería mi primera venta del 2024 y en el nombre de dios sería pues todo va a estar bien hasta ahorita ya tenemos muchos pedidos vea ya tenemos muchos pedidos gracias a dios entonces pues muy feliz verdad porque dios siempre lo bendice y gracias a ustedes también por el apoyo que siempre me dan familia vejez así es que miren yo me paso a despedir porque ahorita voy a grabar para hacer el antojo de los que las personas tienen antojo el día de hoy unos clientes que tengo así aparte entonces se les ha antojado algo entonces yo voy a terminar este video y voy a empezar el de los antojos así es que un abrazo a la distancia cuídense mucho mi familia que dios me los bendiga hoy mañana y siempre nos vemos en un próximo video un próximo video